Carrete de la marca Harp para spinning que es el Maki 4000S. Las características son las siguientes, 7 rodamientos, un 6.0 de ratio y esas son las capacidades de hilo. De un 30-110, de un 35-80 metros y de un 0-40, 60 metros. Es un carretito que utilizaremos para la práctica del spinning o del corcheo. Un carrete que no va a salir nada de caro, de la marca Harp. Si queréis ver más características, podéis entrar en nuestra página www.tiendasaldepesca.com en el apartado de carretes de spinning. Encontraréis el correspondiente vídeo y muchas más especificaciones de dicho carrete. También lo tenéis disponible en nuestra tienda física del Puerto Santa María, Sal de Pesca. Tiene un freno, que no lo he dicho, así lo veis bien. Tiene un freno de 8 kilos. ¡Hasta la hora! Oda? ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Ah! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Ah! 6